Y así estaban los caminos en la tarde de ayer cuando la organización del Rally Marisierras en conjunto con la municipalidad y los colaboradores locales tomaron la determinación finalmente de suspender la realización de esta fecha que iba a tener lugar en General Las Heras el 1, 2 y 3 de junio, es decir, viernes, sábado y domingo. En la noche del miércoles en presencia semanal recibimos a Sebastián Mouso, presidente de la Asociación de Pilotos y Navegantes del Rally Marisierras y también a Patricio Langan, uno de los corredores y organizadores que tenía esta fecha que explicaban de la siguiente manera los motivos de esta determinación que se tomó. Si bien todavía no ha sido oficializado ni confirmada la fecha en la cual se llevará a cabo finalmente esta jornada de rally es muy probable que sea el próximo fin de semana del 16 y 17 de junio. Lamentablemente tuvimos que suspender la fecha porque el agua caí de anoche y el pronóstico no es muy alentador así que lamentablemente tuvimos que posponer la fecha. Esperamos hasta último momento, recorrimos los caminos a partir de las 15 horas de hoy para darle tiempo a los primeros rayitos de sol que se asomaban para ver si nos facilitaba un poco la tarea, pero la verdad que está imposible. Nada, no podemos garantizar la seguridad del espectáculo que es lo principal, así que decidimos ir para atrás con la fecha, con todo el dolor del alma, con todo lo que se elaboró, pedimos disculpas, pero contra el clima la verdad que no podemos hacer nada. La gente de la municipalidad había trabajado mucho, estaban los caminos en perfectas condiciones los días previos vinieron varios pilotos a recorrerlos y todos iban muy contentos como estaba todo y bueno, si se hacía la carrera era muy probable que se destruyeran todos los caminos y bueno, después nosotros nos vamos y queda todo ese problema que le queda al intendente y eso no es la idea nuestra y de la gente tampoco de la categoría, así que bueno, como dijo Sebastián, hoy en un acuerdo con el municipio, con la gente de Marisierra, con Sebastián, con Alejandro Flores, tomamos la decisión de suspenderla. Mirando los pronósticos a los días futuros, la semana que viene, no son alentadores, así que descartamos el próximo fin de semana y estamos inclinados en que la actividad se centre el fin de semana del 17 de junio. Gracias.